¿Qué tal mi gente? Como sabéis, desde Colombia se está siguiendo el caso prácticamente igual o más que en España. Es verdad que aquí el caso de Daniel Sancho Edwin Arrieta se está siguiendo mucho por ser el hijo de un famoso. La verdad que eso, si no fuese así, estaríamos hablando de otra cosa ya seguramente. Y bueno, desde Colombia están siguiendo también toda la programación que se emite en España. Tanto es así que han reaccionado a un programa, el de Antena 3 y Ahora son Soles, a unas imágenes que, como sabéis, hace un par de días salieron en exclusiva, de cómo Daniel Sancho estaba reconstruyendo el crimen a Edwin Arrieta. Así que vamos a ver cómo desde RCN Colombia se reaccionan a ese vídeo en el cual reconstruyen el crimen y cómo lo viven ellos desde allí. Creo que es bastante interesante para que sepamos y veamos desde qué punto de vista están tratando el tema. Así que vamos a ello. Es macabro el relato de Daniel Sancho, donde detalla cómo asesinó al cirujano colombiano Edwin Arrieta. El crimen lo habría cometido en dos horas en la habitación de una villa donde se hospedaban. El relato fue publicado por un medio español. Bueno, lo tratan como un macabro, igual que aquí, ¿no? Creo que coincidimos. También el detalle de las dos horas creo que llama bastante la atención. Esas dos horas que pasa, según su relato, ¿no? Esas dos horas que pasa después de haberlo matado, todavía no lo descuartiza en ese momento, primero lo mata y una vez que mata presuntamente a Edwin Arrieta, esas dos horas que pasa yo creo que a todos nos llama la atención, ¿no? Estar dos horas, no sabemos si bloqueado, si pensando, si hay que lo que he hecho, no lo sé. Pero realmente, o cómo lo hago ahora, cómo me deshago de él. Pero curioso que también a Colombia le llama la atención esas dos horas que pasa sin hacer nada, ¿no? En la habitación, hasta que piensa a ver qué hago, ¿no? Este es el escabroso relato del español Daniel Sancho a las autoridades tailandesas luego de haber confesado el asesinato del médico Edwin Arrieta. Bueno, también caen en la cuenta de esta curiosidad, ¿no? De quitarle a las esposas para reconstruir el crimen. Incluso le dan un cuchillo en una de las veces y el propio Daniel Sancho pregunta, ¿es necesario? ¿es necesario que lo coja, no? Pero claro, para reconstruir el crimen y para que, digamos, es una cuestión psicológica, meramente psicológica, ¿no? Siempre han dicho que para reconstruir un crimen la persona tiene que volver a pasar por lo mismo. Entonces tiene que estar en la misma circunstancia y hacerse la idea de todo y que le vengan flashes y que al final eso psicológicamente suele ser para decir y contar todo lo que ha pasado, ¿no? Muchas veces se confiesa de esa manera. De hecho, no fue nada mal porque al final realmente parece que todo lo que comentó encaja, ¿no? Daniel Sancho explica que escogió cuidadosamente cada uno de los implementos para el crimen, un cuchillo y una sierra. La mujer que se ve con tapabocas es quien lo... Ya veis, le está queriendo dar un cuchillo ahí. Ayuda con la traducción. ¿De dónde lo cogiste? Dice la traductora. Durante la diligencia la presión... Los cogí, los traje aquí, dice Daniel. ...de los forenses a Sancho sobre los detalles del homicidio ocasionan una notoria incomodidad. Ya veis, ahí le da el cuchillo. Y Daniel pregunta, ¿es realmente necesario? Pero claro, es que le cuesta... O sea, da la sensación de que no quiere ser tan detallista y... ¿Para qué me das el cuchillo? Es como si lo volviera a hacer, ¿no? No sé, es algo psicológico. Es como si lo volviera a hacer, ¿no? No me lo des. No quiero volver a repetir lo mismo, ¿no? Ya te lo estoy explicando así porque me... Lo tengo que explicar, pero no me lo des, ¿no? No quiero volver a hacerlo. Es algo psicológico. No estoy blanqueándolo ni estoy queriendo decir que no lo volvería a hacer. Yo no sé si lo volvería a hacer. Si se viene en una situación igual, yo creo que si la he hecho una vez, pues podría hacerlo dos, perfectamente, ¿no? Asegura que Arrieta, mientras se encontraba en el piso, intentó defenderse. Luego del golpe en la cabeza, Sancho le quitó el reloj y su billetera. Según el relato, después de dos... Aquí viene lo de las dos horas que había dicho al principio del vídeo, ¿no? Que también le llaman la atención el tema de las dos horas. Es que yo creo que a cualquiera, ¿no? Es decir, tú lo matas después de dos horas... ¿Qué? Pensando qué hace, qué has hecho, cómo lo haces, en fin. ...tomó algunas bolsas y guardó varias partes del cuerpo. La reconstrucción del crimen se logró el 6 de agosto en varias zonas de la isla. Las autoridades tailandesas pidieron la pena de muerte para Sancho, mientras que la familia de la víctima espera que lo condenen a cadena perpetua. Bueno, como ya sabéis, ¿vale? Para el que no lo sepa, cadena perpetua es lo que pide la familia porque por temas religiosos no creen en la pena de muerte o no quieren la pena de muerte. Pero eso sí, eso sí, dejaron claro que iban a aceptar cualquier decisión de la justicia tailandesa. Es decir, que si decidían pena de muerte, sería pena de muerte, pero que ellos sí es cierto que se oponían. No sé si van a emitir algún tipo de documento oponiéndose legalmente. Es decir, eso podría ser bastante fuerza a la hora de facilitarle a Daniel Sancho la permuta, en tal caso de que decidieran los jueces la pena de muerte y, claro, si la propia familia de la víctima se opone a la pena de muerte y hace un documento oficial en el cual pide, solicita que no sea condenado a pena de muerte, sí que es cierto que facilitaría mucho a Daniel Sancho o, digamos, sería beneficioso para él el hecho de que al final, a lo mejor, pues solo sea cadena perpetua y no corra esa pena de muerte, ¿no? Pero bueno, insisto, eso lo dijo el abogado precisamente en RCN hace una semana y media aproximadamente y lo que no especificó es si ellos iban a emitir algún tipo de documento. O sea, él dijo que la familia se oponía a la pena de muerte por temas religiosos, pero en ningún momento dijo que iban a enviar algún documento a la fiscalía o al juez para solicitar que no fuera condenado a pena de muerte, ¿no? Digamos que es una idea que tienen ellos por temas religiosos, pero que no especificó si lo iban a solicitar de forma oficial, porque, claro, si no lo solicitan de forma oficial, ahí Daniel Sancho no va a tener esa pequeña ayuda, digámoslo así, ¿no? Pero bueno, al final que hable la justicia y yo lo mismo que dice la familia, ¿no? Lo que diga bien dicho esté y lo aceptaré igualmente, ¿no? A mí no me queda otra. Es verdad que yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte, pero, insisto, lo que ha hecho Daniel Sancho presuntamente lo ha cometido en Tailandia, allí tienen sus propias normas, nos gustan más o menos, pero son las que hay y hay que atenerse a lo que ha hecho en Tailandia. Bueno, mi gente, esta ha sido un poco la perspectiva desde Colombia. Me gustaría saber vuestros comentarios, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.